Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ayer trajimos el mazo de humanos, bueno, pues hoy le toca el turno a los soldados, otro mazo que también lleva ya mucho tiempo entre nosotros en estándar, bueno, mucho más que los humanos realmente. No es mono blanco como he de decir, sino que es azul blanco, pero para mí tiene una gran pega y es la razón por la cual yo ahora mismo no quiero jugarlo, y es que no lleva ni una sola carta de la nueva colección. Las tierras salvajes del Drain ha traído algunos humanos, ha traído algunos soldados, pero ninguno suficientemente bueno como para entrar en este listado. Así que bueno, dado que estamos repitiendo un mazo que ya hemos jugado aquí en el canal en alguna otra ocasión, simplemente porque sigue siendo un mazo muy bueno, yo os lo recomendaría totalmente este mazo para llegar a Mítico en Magic Arena, a lo mejor de una partida es una de las mejores opciones, lo estamos trayendo porque al menos traemos una versión completamente distinta a otra. Así es que es una versión defensiva gracias al aporte del color azul, con dos cartas que no son habituales de ver en este mazo, pero que van a hacer las delicias de los jugadores de mazos agresivos, como es el caso de Hacer Desaparecer, que el rival no se lo va a esperar en este mazo, aunque bueno, Hacer Desaparecer alguna vez se veía para contrarrestar alguna amenaza muy seria del rival, pero sobre todo Centinela del Céfiro que llevamos para proteger alguna de nuestras criaturas. Pensad que es 2-1 vuela por 2, Destello, lo puedes jugar a Brocía Instantáneo, de modo que te puedes quedar enderezado y al final del turno del rival puedes jugar refuerzos decididos, que también son soldado, puedes jugar Centinela del Céfiro o puedes jugar Hacer Desaparecer. Además, como digo, tienes el Centinela del Céfiro que protege una de tus criaturas, bueno, realmente no la protege, te la sube a la mano, le pones un contador más 1-1 al Centinela, y eso además también posibilita que algunas criaturas con habilidad de entrar en juego puedas volver a disparar su habilidad de entrar en juego, como es el caso, por ejemplo, del Cátaro Brutal, nuestra única defensa en todo el mazo, porque vamos muy limpitos en este mazo, y refuerzos decididos que también tienen habilidad de entrar en juego. Así que bueno, tienes un par de razones para querer jugar cartas desde tu mano. Luego el resto de soldados son ya conocidos, tenemos el pequeño oficial de alistamiento, nuestro León de la Sabana con posible ventaja de cartas a largo plazo, que también jugábamos ayer en el mazo de humanos, algo parecido pasaba con Talia, una excelente criatura muy disruptiva, que va a elevar los costes de la mano del rival, es soldado y es humano, por eso la vemos en ambos mazos, y el dopador de soldados, el jefe de los soldados, que sería el vedrano valiente, más uno, más uno a todos los soldados, lo cual es brutal. Una de las cartas realmente win condition que podríamos considerar en este mazo es Harbin, aviador de vanguardia, guarda lo humano todo el tiempo que puedas, para que en el turno clave, cuando el rival tiene sus bloqueadores, dices, ah, pues mira, Harbin, te atago con todo, vuelan, te gana un solo ataque. Más uno, más uno, además a todas las criaturas, para que esté segura la victoria, ¿no? Totalmente. Bien, tenemos dos soldados muy buenos en el coste 3, y yo creo que hay que llevarlos, además del cátaro brutal. Tenemos oficial del tiro celeste, pone tokens, vuela, da ventaja de cartas, lo tiene todo, y veterana del asedio, cuyos contadores más uno, más uno, se agradecen muchísimo para ataques, bloqueos, etcétera, etcétera, y además si tus criaturas mueren, deja tokens 1-1 de soldado, que también vas a poder luego aprovechar en un futuro, lo cual está bastante, bastante bien. Para completar la curva, una copia de Mirel, se puede llevar una, dos, yo no llevaría más de dos copias nunca de Mirel, escudo de argivia, primero, es un coste un poquito alto para el mazo, no olvidemos que son mazos de curva baja, y segundo, es legendaria, entonces, bueno, tampoco creo que haya que llevar más de dos de ella, pero bueno, por 4 es un 3-4, no es demasiado bruta por sí misma, pero lo bueno son sus habilidades. Primera habilidad, en tu turno, el rival no puede hacer casi nada, no puede jugar hechizos, y no puede activar habilidades de artefactos, criaturas o encantamientos. Y luego, cuando Mirel ataca, crea una miríada de tokens 1-1 de soldado, incoloros que, bueno, te darán la victoria en el siguiente ataque, muy probablemente. Pack de tierras habitual de una baraja azul-blanca, con su tierra legendaria de Kamigawa, por supuesto, de cada color azul y blanco, y la tierra de los soldados, perdón, que, por cierto, creo que nunca he llegado a activar su habilidad, nunca he llegado a activar la habilidad de más uno, más uno, hasta el final de turno de los soldados, porque, claro, requiere muchísimo mana, he jugado muchos soldados y no me ha salido nunca un Mirrex, y nada, un patio recóndito para mejorar un poquito, aún más, si cabe, la base de mana. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magigarena, y ahora, pues, vamos a jugarlo un poquito. Es un mazo divertido, fácil de jugar, muy efectivo, ya digo, para mí, la gran pega de este mazo es que no tiene ni una sola carta de la nueva colección, por tanto, para mí, pierde interés. A mí lo que me gusta es, dado que sacan una nueva colección con más de 250 cartas, pues, aprovechar esas cartas, y este mazo no lo hace. Así que, esta versión que estamos jugando con mucho más color azul de lo habitual, mucho más defensiva de lo habitual, no sé cómo va a funcionar, no la he probado, la verdad. He jugado mazo de soldados recientemente, pero no esta versión con contrachizos y todo eso. Bueno, la mano no es una maravilla, pero al menos salimos y tenemos criaturas para los primeros turnos, así que me sirve. La duda es, ¿segundo turno hacemos también oficial de alistamiento o refuerzos decididos? ¿Qué es mejor? ¿Un oficial de alistimiento o unos refuerzos decididos? Bueno, desde luego, de primer turno lo tenemos claro. León de la sabana, oficial de alistamiento, y el rival sale con tierra azul, verde, blanca. Lo cual, muy probablemente, significa que voy a jugar esto en mi fase principal. No vaya a ser que el rival tenga un contrachizo, y me lo contraré este, me daría un poquito de rabia. Puede ser una pentacolor, mazo de dominio, de domain, en sus diferentes versiones que hay, ya sabéis que las hemos comentado aquí en el canal. A ver si la segunda versión, la de invasión de Alara, os la traigo. Lo que pasa es que no tengo, creo que no tengo las cuatro invasiones de Alara y me da mucha pena. Mira, si ya tiene los cinco colores, así que es posible que caiga algún tipo de removal o anticriaturas. A ver, ¿entra? Pues si entra todo ya, no tienes el removal. Ahora sí voy a, bueno, ojo, he morrado muchísimas tierras, ¿eh? Vale, tendría que haber hecho esto en mi fase principal también para evitar contrachizos. Si se queda enderezado, es posible que tenga un contrachizo. Vale, es muy bueno esta anticriaturas, como podéis ver, menos tres, menos tres, me mata un bicho, pero además gana dos vidas. Y vamos a ello. El oponente puede tener anticriaturas de coste cuatro, masivo, quiero decir removal masivo, pero lo más probable es que lo tenga de coste cinco. Así que tenemos dos turnos para ganar la partida. Se ha notado mucho que hemos salido nosotros. Toquemos madera para que no lleve removal o no lo tenga en mano el removal de coste cuatro. Yo, por ejemplo, el mazo que está jugando el oponente lo subí aquí al canal hace unos días y llevábamos una copia del removal de coste cuatro y dos del de coste cinco. Vale, juego un bloqueador. Solo hemos robado tierras esta partida. Jugamos tierra enderezada, esta entraría girada, para poder aplicar la habilidad del veterano valiente y ganar la partida en este ataque, que lo mismo era necesario ganar aquí, porque si no, ya perdíamos. Podría ser que nos hubiese remontado. Aquí te tira un removal masivo, te mata todo y ya no le ganas. Ya te empieza a remontar en la partida y no tenemos nada. Hemos robado muchísimas tierras. A pesar de haber robado seis tierras, que ya son muchas, el haber salido y que el rival no ha tenido nada para interactuar con nosotros los primeros turnos, el removal negro ha sido suficiente para ganar la partida y que no tuviese prácticamente nada que hacer. Que es una de las pegas que os decía el otro día de ese mazo. El mazo es muy bueno, es de los mejores mazos del formato, de los más poderosos, o el más poderoso seguramente. Pero es un poquito lento y lo pasa mal en este metajuego rápido, agresivo de Magic Arena de Best of One, el juego al mejor de una partida. Vale, vamos a ver la segunda partida, a ver a qué nos enfrentamos, a ver si se nos pone más complicado. Que nos salgamos, que nos salga un mazo con muchos anticriaturas, esos serían nuestros hándicaps. Pero no, parece que hoy Magic Arena nos quiere, así que vamos a aprovecharlo. Que no suele ser así, ¿verdad? Creo que es mejor guardar el Harbin para el futuro y es lo que vamos a hacer. Llevamos tres Harbins, lo que pasa es que son legendarios, entonces... Bueno, está claro que la primera jugada es Jotiano. Bueno, dependiendo de lo que juegue el oponente, quizás juegue el Harbin de segundo turno, ¿eh? Lo que pasa es que te lo va a matar. Montaña, ¿vale? El Harbin está un poquito muerto. Si ataco, el rival va a bloquear, ¿vale? El Jotiano, eso casi seguro. Pero mira, el haber robado una Thalia me gusta bastante. Voy a dejar morir ese Jotiano. El rival bloquea, es obvio. El Jotiano lo podemos jugar nosotros más adelante de nuevo, desde el cementerio. Así que, bueno, ya lo aprovecharemos en un futuro. El rival no ha perdido carta tampoco, porque al fin y al cabo esta Sibarita me ha hecho un daño, ha puesto ficha de sangre. Vale, en bueno red. Tenía mis dudas. Era muy probable que el oponente todavía nos jugase aquí algún pantano. No voy a jugar Veterana del Asedio. Diréis, ah, ¿por qué no juega Veterana del Asedio? Que pones el contador más uno, más uno y tal. No, porque esta Thalia va a morir. Le va a tirar un jugar con fuego o lo que sea. Y nosotros la vamos a salvar con Centinera del Céfiro en respuesta. ¿No? Vale, me acaba de volar un poco la cabeza. Esta tiene algo, tiene algo. Ahí está el jugar con fuego, pero yo estaba preparado para esas vicisitudes. Ahí estamos. Nos subimos a Thalia a la mano, la salvamos y le ponemos un contador más uno, más uno. A Centinera del Céfiro, su hechizo falla. Y la jugada está bien, lo hemos hecho bien. Yo he aguantado, he aguantado. Luego ya he dicho al final, me arrepiento, lo he hecho mal. No tendría que haber aguantado tanto. Y sí, sí, ha sido un acierto. Peldon, wow. Jugar con fuego, Peldon, no está mal por parte del oponente, la verdad. Aquí sí voy a meter el Harbin, ¿vale? ¿Por qué? Para aprovechar el maná. Y tres cartas en mano, es posible que Harbin muera, pero no vamos a ganar por Harbin ya esta partida. Porque si nos va a matar también, si tiene más anticriaturas en mano, nunca vamos a llegar a cinco soldados en mesa. Entonces va a dar un poco igual, lo metemos en mesa, que nos lo mate o lo que sea. Le va a costar mucho maná. Tiene que tomar una decisión, matar a Thalia para que sus hechizos sean más baratos, los que no sean criatura. O matar a Harbin para que no le mate volando. Entonces, al final, para él son decisiones complicadas. Lanzabelo del monasterio, ¿de acuerdo? A la cual no vamos a bloquear en un principio. No ataca, buena señal para nosotros. Tierra de turno. Ahora sí, veterana del asedio que va a caer. Lógicamente, sobre Harbin. Si Harbin se va a más de tres de resistencia, ya no va a poder matar el oponente. Me quedo bloqueando con Thalia. Y jugamos oficial de alistamiento, que yo creo que ya nos da la victoria. Bueno, esto no podía bloquear. Tendría que haber atacado con Thalia, ¿verdad? No, pero la guardamos para bloquear a Thalia, que tiene que dañar primero y frana mucho al oponente. Aquí usted, aquí es bastante evidente. No vamos a bloquear, pero lo va a hinchar, va a jugar algún hechizo que no sea criatura. Y creo que tenemos la victoria en el bolsillo. Nos mata la veterana del asedio, no podemos evitarlo. Pero no deja token 1-1, solamente deja token 1-1 el resto. Y, ojo, nunca he activado esto y tampoco lo vamos a activar en esta partida, os aviso. Pues yo creo que ya con este ataque prácticamente ganamos... ¿Va a atacar con todo? ¿Va a atacar con todo? Sí. Sí, porque dejamos ya al oponente bastante tiritando, con muy poquitas vidas. De modo que en el siguiente ataque que representamos de la natal, tenemos 15 vidas. Y el yotiano que podemos utilizar para chumbloquear a su lanzabel del monasterio, por si tenemos miedo de que pueda ganarnos. Que no lo creo, porque estando Thalia en mesa, le cuesta 3 de mana. El impulso temerario, bueno, pues esta partida también la tenemos ya en el bolsillo. Bastante fácil, pero claro, saliendo todo es más fácil, ¿no? Y es una de las pegas que tiene Magic Arena. Bueno, Magic en general. Y es que después de 30 años no han corregido algo que es claramente una deficiencia de diseño del juego. Y es el comienzo de la partida. Curiosamente que es algo que ocurre todas las partidas. Todas las partidas tienen un comienzo y todas las partidas tienen una deficiencia clara. Y es que quien sale tiene un 60-65% de probabilidades de ganar respecto al que no sale. Y eso es sistemático, automático, consistente y comprobable, además con datos. Y nunca lo han, ni siquiera ha tocado, ni siquiera ha modificado. Sí que es cierto que la regla del mulligan se ha retocado en varias ocasiones. Pero evidentemente nunca ha sido suficiente. Y la regla del mulligan se ha retocado no solamente por el tema de que quien no sale tiene desventaja. Sino que en la mayoría de las ocasiones se ha retocado más bien por temas de potencia de los mazos. De que no tengan la posibilidad de combos muy tempraneros, digamos, para entendernos. Vamos a jugar aficio de alistamiento. Nos enfrentamos a Hadas. Mazo que en breve os traeré también aquí al canal. Está pegando muy duro, con muy buenos resultados. No es tan buena como el mazo de Hadas original, ¿vale? El mazo de Hadas de Lorwyn, que tiene ya tantos años, que ese sí que fue brutal en su época. Era invencible prácticamente. Era o con Hadas o contra Hadas. No había otra forma. Era muy, muy bueno. Este mazo de Hadas es muy flojito en comparación. No digo que sea malo del todo. Pero en comparación con el original, pues queda muy por detrás, ¿vale? Si ataco, el rival va a bloquear, evidentemente. Entonces tengo mis dudas de si atacar o no atacar. Quiero hacer Talia. Quiero hacer Talia. Pero también quiero hacer veterano valiente. Voy a jugar Talia. Porque creo que le duele más al oponente que a nosotros esta Talia. Y no voy a atacar. No voy a atacar porque ahora ya sí. Con Talia en mesa le va a costar mucho más tirar contra hechizos, anticriaturas. Y con veterano valiente. A ver si robamos tierra. No robamos tierra. Vamos a ver qué es lo que tiene por ahí el oponente. De momento no parece tener mucho. Puede que tenga un anticriaturas. Me mate el veterano valiente y me bloquee a la oficial de alistamiento. Pues qué le vamos a hacer. Pero Talia seguiría viva en esa situación. Así que me vale. Me vale como intercambio. Me vale como intercambio. Ya sé que es un intercambio. ¿Veis? Justo lo que estaba diciendo. Nos mata el veterano valiente. El soro humana que no va a poder usar para nada porque tenemos a Talia. Y nos bloquea a la oficial de alistamiento. Pero como digo. No es la peor situación del mundo. El problema. El problema es que nos hemos quedado atascados en 2 de maná. Y pues no es bueno que se descaga en 2 de maná. Wow. Un Seoldred. No tenemos respuesta a ese Seoldred. Así que lo vamos a pasar mal. Seguimos. Sin robar tierra. Vamos a hacer doble criatura este turno. Porque cabe la posibilidad de ganar con un Jarbinazo a su cabeza. El siguiente. Y esto ya se endereza. Y nuestras vidas van a bajar muy rápido. ¿Qué necesitaríamos aquí? Necesitaríamos un turno más de vida. Ahora que lo pienso. Con refuerzos decididos llegamos a 5 criaturas. Jarbin y ganamos. Seríamos letales para empezar. 3 y 3. 6 y 2. 8. No seríamos ni siquiera letales. Porque ha ganado muchas vidas gracias al Seoldred. Esto no vamos a poder ganar. Y que además él también juega. Él también tendrá cosas. No jugamos nada. Atascazo. Atascazo brutal aquí. Atascazo en la autovía. El rival ya sube a 22 vidas. Necesitaríamos 2 ataques para ganar esta partida. A ver si ataca. Con Seoldred. Bueno ya se ha animado y atacado incluso con Seoldred. ¿Cuál quizás? 4 y 3, 7. Deberíamos bloquear quizás. Voy a bloquear con el soldado. El Jotiano. ¿Por qué? Porque si robamos tierra podemos jugarlo con prisa igualmente. Y seguir funcionando. No podemos jugar nuestro propio hacer desaparecer por cierto. Vamos con estos refuerzos decididos. Separa la prioridad. El rival obviamente tiene cosas. Tiene contrahechizos, anticriaturas o lo que sea. De modo que seguramente con Harbin no podamos hacer demasiado. Así que voy a jugar tierra. Nos va a matar el veterano valiente. Casi seguro. Y vamos a lanzar algún ataque por nuestra parte. Vamos a bajar un poquito las vidas del oponente. No hacemos el Jotiano porque lo guardamos para el siguiente turno. Entonces voy a atacar con la Talia. Lógicamente. Y con el oficial de listamiento. Y dejamos estos dos bloqueadores por lo que pueda pasar. 6, 3, 6. Lo bajamos a 14. Hombre, si el rival no tiene nada tendríamos una remota posibilidad. Me la voy a jugar un poquito más. Porque si tiene anticriaturas lo voy a usar para matar al veterano valiente. Y seguramente no conté con qué podría enderezar esto. Y seguramente el token. Aquí he metido yo la pata. El token puede bloquear al shoulder de indistintamente. Vale, pues fallo garrafal por mi parte. Aunque yo creo que si no hubiese atacado con refuerzos, con el token, bueno, con la criatura de refuerzos decididos, me habría bloqueado el oficial de listamiento igualmente. No sé yo hasta qué punto ha estado... Bueno, no ha estado bien, ¿no? Lógicamente ha estado fatal. Porque ahora ya no tenemos 5 criaturas debido a ese bloqueo que... Uy, fallo, fallo. Fallo. Me he visto tan agobiado, tan contra las cuerdas que he cometido un error. Vale, tierra de turno. Elegimos soldado. Vale. Solamente podemos jugar... Claro, esto no nos sirve ahora para ganar la partida en este ataque. ¿Tenemos alguna posibilidad? Tendríamos que bloquear 3. Ah, no, con la voladora nos gana. Bueno, la voladora la podemos bloquear con Harbin. Y nada, nos hemos venido abajo, nos hemos venido abajo. No hemos podido hacer nada. De todas maneras, esta partida hemos estado 5 turnos atascados en 2 tierras y no hemos podido hacer nada. No hemos podido remontarla después. Hemos estado cerca un par de veces con el tema de Harbin. Cometido un fallo en el bloqueo anterior... Perdón, en el ataque anterior. Tendría que haber atacado solamente con estas 2. En cuyo caso seguramente nos habría bloqueado para garantizarse no bajar demasiado de vidas. O no, habría entrado de las 2 y habríamos conservado el 2-2. De modo que este turno entre Harbin y el Jotiano... ¿Cuánto habríamos ganado? No, porque tiene algo, ¿vale? O sea, no hemos visto su mano, pero en mano se está parando la prioridad todo el rato. Y es evidente que tiene un anti-criaturas con el cual nos habría matado alguno de los atacantes. Posiblemente Harbin, de modo que mis criaturas no habrían volado, no habrían ganado más uno, más uno. Y además tiene el bloqueador. Tiene el hadas un sol maldita que estaba todo el rato olvidando para bloquear a cualquiera de ellas. No teníamos letal, ¿vale? Al menos me quedo tranquilo con saber que no habríamos ganado igualmente. A pesar de mis errores, porque soy muy manco, no habríamos ganado igualmente. Aunque lo hubiese jugado perfecto, creo. Así que, bueno, nada más. Mazo, como podéis ver, de todas maneras es muy solvente. Que va como un cohete, va como un tiro. Y tienen que tirarte muchos anti-criaturas y ponerte muchas dificultades para que puedan ganarte. Y en esta nos han ganado, no porque el mazo no haya sido capaz, sino porque las tierras nos lo han impedido. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.